Buenas tardes, mi nombre es Luciana Chiroque Castro, soy del sexto grado C y alumna de la Miss Lidia Chácar. Bueno, el día de hoy voy a presentarles mi exposición titulada Las Igualdades de Derecho para los Géneros. Decidí hacer esta exposición porque hay personas que siguen creyendo que los hombres y las mujeres no somos iguales y sinceramente están equivocadas porque las mujeres y los hombres, ambos géneros, somos iguales y tenemos los mismos derechos. Me motivé a hacer este trabajo porque hay personas también que siguen creyendo que no son libres y entonces puse más que todo en mi collage y en mi cartel frases, dibujos, fotos, imágenes que tengan que ver con la libertad y con la igualdad de derechos para los géneros. Comenzando por mis compromisos, puse en el primero que mi mamá se compromete a dividir las tareas domésticas. Con esto me refiero a que mi mamá va a asignar un trabajo que tengamos que hacer en la casa para cada integrante de mi familia. En el segundo puse que mis papás tienen que dar porte económico para mis gastos. Como yo no vivo con mi papá y solo vivo con mi mamá, ellos tendrán que dividirse mis gastos y dar cada uno la parte que le corresponde. En el tercero puse que de ahora en adelante mi hermanillo vamos a obedecer las reglas que mi mamá nos ordene. En el cuarto puse que vamos a tratar de estar más tiempo en familia. Todos nos comprometemos a estar más tiempo unidos, ya sea en un almuerzo o en el tiempo que tengamos libres, todos. Aquí está mi collage y mi cartel. Aquí como pueden ver son muy similares, tienen texturas, imágenes que son muy similares. Aquí puse una mujer y un hombre porque son los dos géneros, el símbolo de los géneros y unas familias muy felices porque una familia puede estar feliz si vive en armonía, si está conviviendo con todos los demás integrantes. También puse frases sobre justamente este tema. Quiero que sepan que estos tres trabajos los elaboré con el significado de que todos los hombres y las mujeres somos iguales y tenemos los mismos derechos. Espero les sirva y muchas gracias.